Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... ¡El señor Eduardo Rivas! ¿Cómo andás, Eduardo? Bueno, muy bien, bien, bien. Gracias, gracias por la invitación. Aquí andamos, bueno, para charlar un rato. Pero vamos a hablar de poco. Yo pensé que me ibas a traer al hijo, porque el hijo es el invitado. El hijo es el fenómeno. Yo quiero hablar del hijo. Pero es el que... porque bueno, el hijo es el crack. Estoy seguro. El Eduardo te lo dice, porque el hijo es el crack. Tengo dos, ojo al gol. Tengo dos hijos. Pero uno se destaca más que el otro. El crack, que le juegue, que juegue la naranja. Ahora puede matar a la naranja. ¿Vos sos un... te gusta más el básquetbol que el fútbol? Me gusta muchísimo el básquetbol, me gusta mucho. Es más, en algún momento, pretendí ser jugador de fútbol, como todo uruguayo. Y durante mucho más tiempo fui jugador de básquetbol. Y creo que tenía, dentro de mis limitaciones, más condiciones para el básquetbol. ¿Sí? Era fácil. Bueno, ahora... Voy a hablar... Voy a hablar de la realidad. Pero le pido que no se... Si se ríen, me levanto y me voy. No, no, no. Se rió el bichi. El bichi fue el que se rió. No, a ver. Hay que situarse en otro mundo, ¿no? Esto no se rían tampoco, porque... Muchos años atrás, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar en mini, estoy hablando de los primeros años de la década del 70, la gente era más baja que ahora también. En el mundo. Digo, miramos la NBA porque era más bajo. Yo qué sé qué historia. Bueno, está. Yo no me convencía mucho ir al básquetbol, pero fui. Yo vivía en la aduana, más allá que hace muchísimos años ya que me fui. Me sigo sintiendo de ese barrio. Sigo teniendo enormes amigos, con los cuales nos reunimos por lo menos una vez al mes a comer algo. Bueno, yo jugué a la bichu y fui a hacer una práctica de mini básquetbol. En Waston. Que era el cuadro por el cual sentía más cariño, no más allá que en la aduana estaba Neptuno y estaban las bóvedas. Y bueno, fui y como que le agarré las manos relativamente rápido, con el tema en aquel tiempo de las bandejas, de los libres, esas cuestiones. Y había, estaba bastante para la época, y Waston estaba bastante organizado en aquel tiempo. Entonces nosotros, los que éramos nuevos, practicamos ahí aparte de los, en otros días, del plantel ya de mini. Y rápidamente me pasaron al plantel de mini. Y después este boom, digamos, para mí, para mi futuro basquetbolístico hubo un problema. Yo me estiré, crecí a los, entre 12 y 13 años, por ahí. Y casi pasé a medir lo que me iba ahora. Y entonces, claro, en Waston nos va a tener un gigante. Para la época. Mini cadete. Y pasé a jugar, como se decía antes, abajo, al rebote. Y me gustaba muchísimo, la verdad. Me gustaba muchísimo jugar allí. Y le fui agarrando la mano a esa ubicación. Fueron pasando unos años, 14, 15 años, y empecé a tener problemas, porque ya, obviamente, siempre me contaban con jugadores. Es el talco el tema de altura, ¿no? Sí, que obviamente, quedé ahí, más o menos. Quedé ahí, no, no, claro. Y termino con el cuento. A los 15 años, más o menos, ya que yo era categoría menor, primera de menores, ya empezaba a tener problemas, más allá que era muy aplicado yo para jugar. Pero siempre contaba, por lo menos, uno más alto que yo. Entonces, me llevaba un desgaste bastante grande. Hasta que, fruto de, cierto, tómenlo, por favor, en consideración, destaque, me vine a buscar el club Olimpia. Uh, bien. ¿Colón? En Colón. Y vivía la época fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, era una Olimpia muy protagonista. Trabajaba mucho, un entrenador que era bastante famoso en la época, en formativas, Carlos Cueso. Dicen que hacedor, entre otros, por ejemplo, de Luis Alberto La Rosa. Este, y bueno, y fui para allá. Y, obviamente, había una diferencia de infraestructura muy grande entre la pequeña cancha de Waston abierta en 25 de mayo y Maciel a la cúpula de Colón, que es básicamente lo que es hoy en día. Bueno, era un impacto, pero lo digo, departamento médico, esas cuestiones, pero bueno, para hacerla corta, este, departamento médico, miden esto que es lo otro, este, la familia, mi familia, la altura de mis padres, y, bueno, al día siguiente me llama y me dice, vos vas a tener que cambiar la ubicación, porque vos no vas a crecer más que esto. Y no podés seguir jugando abajo. Y para mí fue como decirme, cerrar el mundo. Entonces, entonces, me dice el entrenador, en dos años no podés jugar más ahí, o dejás el básquetbol, o cambias ahora o dejás el básquetbol. Este, y me empezó a poner, este, tipo, ayuda, y a jugar solamente con la mano izquierda, derecho, cerrado, no sabía hacer una bandeja con la mano izquierda, tratar de aprender a hacerlo. Y le iba, la verdad, más o menos iba agarrando la mano, y me di cuenta, así que me faltaba manejo con la pelota y eso, pero iba agarrando la mano. Pero, claro, después mi madre, este, me dijo, pero uno puede seguir siendo. Yo llegaba a casa, eso era en verano, en verano del año 77. Este, llegaba a casa, tomé 130 en aquel momento, que no sé si sigue existiendo hoy en día, y, y llegaba a casa, cerca de las 12 de la noche. Y después iba a empezar a ir, se venía al liceo, y eso, y bueno, era una realidad. Sacrificio fuerte. Este, era imposible, digo, ¿no? Y, y bueno, este, obviamente, este, dejé, expliqué los motivos, bueno, fue entendido, nada más que agradecimiento para el Olimpia. Tengo en casa, este, aún guardada la carta por la cual me invitaban a, a entrenar, y, y bueno, volví al Waston, este, volví a, a jugar en esa posición, este, pero además con un año inolvidable, porque me dirigió ese año, antes me dirigía a un, un fenómeno del Waston, que era Julio Romero López, el Pampa, una figura emblemática, este, waterpolista olímpico en el año 48, del Gurujú, y, pero me pasó a dirigir ese año Walter Rage, este, que fue una de las figuras máximas en la historia de Waston, este, campeón sudamericano con Uruguay, y era mi ídolo, y este, y me enseñó cosas, pero tal cual seguí jugando ahí por necesidad del equipo, y tal cual, dos años después, andate para otro lado, y, y se, se me complicó mucho, no podía ser jugando al básico, se me complicó, y bueno, terminé dejando de jugar al básico, a los 20, 21 años más o menos, y, y ahí como me, me abrí un poco al básico, después del tema de mi hijo me acercó, nuevamente. Te preguntaste si jugaste ese clásico maravilloso, que es Waston, ¿no? Sí. Eso, vos sabés que es el clásico. Yo te digo, mi padre fue juez de básico, entonces, cuando dijiste Waston, la aduana, digo, pa, mi padre me ha contado 10.000 historias, de decir, básico, básico, eso es clásico. Todo hincha de Waston, todo hincha de la búveda, tiene una historia distinta. Dice que había de todo. Había, sí, digo, no, pero a ver, era todo tan particular, y a veces tampoco quiero ensalzar lo que, a veces lo veíamos con cierta, no sé, simpatía o gracia del tema de situaciones que a veces se tornaban, digo, violentas, pero eso es lío que la verdad se generaba en el momento, y este, no es que estuviera bien, pero era trompada y se terminó la historia. Pero, este, había, este, un muchacho de Waston que se hacían respetar en muchos, en muchos lados, en muchos lados, la aduana, la estiva, el estivo desde antes, digo, no, este, donde encargaban a las cosas al hombro, este, pero siempre nos dijeron, este, y nosotros la enorme mayoría, como era Murises, este, familia, digo, constituida, ¿no? Padre, madre, digo, gente del laburo normal, este, también recibimos a, este, gurises, con los cuales seguimos teniendo hombres, obviamente, vendían relación, que capaz que tenían una dificultad, y este, y creo que el club se ayudó mucho en aquel momento, y este, pero decían, ustedes no se metan para hacernos un lío, para otro lado, esto lo narramos nosotros, y bueno, y con la boda había, sí, obviamente, una situación especial, más allá que había, este, familia que tenían, andando de un lado y del otro, estamos creyendo que es el casado, claro, vivo barrio, y aparte, viste lo que es la ciudad vieja, digo, es un damero, chico, pero bueno, está, es como el tema de Ramplacerro, viste, que hay, este, la familia está mezclada, pero bueno, llega el momento de ese partido, este, jugué a unas ediciones, pero lo que pasa es que la mayor parte de mi, de mi presencia, este, reitero, digo, el primero de suplenta de una B, y la mano, ninguna estrella, nada por el estilo, pero mi presencia, este, en formativa casi siempre, en aquel tiempo, la formativa jugaba en la categoría, en la adicional que estaba el primero, y durante la mayor parte de mi presencia en Waston, Waston estaba en segunda, y la joven en tercera, casi que al final, este, mi primer año en juveniles, creo, segundo, eso no me acuerdo muy bien, este, ahí Waston desciende, y ahí sí nos encontramos con la joven, y pasó de todo poco, era sin partido especial, ganamos, perdimos, el primero lo, lo perdimos, me acuerdo, después ganamos, lo que sí recuerdo, este, ahora me río, pero cuando pasaba juveniles, este, pasaba a entrenar, normalmente los entrenaba con el primero, digo, o completaba para el primero, entonces era, estaba como una situación linda y eso, y, y Waston, en aquel tiempo, eran cuatro categorías en el básico uruguayo, ¿no? este, primera, segunda, tercera, y cuarta, como se definía en aquel tiempo, y, la, quiero no equivocarme, la cancha se la alquilaba en cuarta de ascenso, un tiempo se alquiló al Sisu, este, que era un equipo de la, de la comunidad israelí, este, que tenía su equipo en la liga uruguayo en fútbol, y un tiempito corto, breve, este, participó, este, compitió en el básquetbol en cuarta de ascenso, del barrio, de la ciudad vieja, y alquilaba la cancha, entonces a veces no teníamos la cancha, este, para, para entrenar, para practicar, entonces una vez, este, en una de las tantas canchas que estuvo las bóvedas, este, no lo digo peyorativamente, era lo que era, lo que yo había conocido como la plaza de deportes número uno, este, allí en, bueno, hoy en día pasa por atrás, la, la rambla, que en el tiempo era la calle Ingeniero Monteverde, y Juan Lindolfo Cuestas, cancha abierta también, y, y bueno, entonces eran, son tres cuadras, de Guastaná y vamos caminando, y, no sé, también, practicamos las bóvedas, no salía la cancha, pero era una buena relación institucional, que no lo representaba tanto, desde el punto de vista, de aficionado, porque llegamos a la cancha, bueno, empezamos a tirar, y eso, y empezaron a rimarse algunos muchachos, y alguna muchacha también, me acuerdo, y empezaron haciendo cosas muy feas, ¿viste? Y yo miraba asustado, como, mejor, y viste que, no sé qué, y este, y bueno, alguno de los mayores, este, no, tranquilo, acá está acá, tranquilo, no va a pasar nada, no sé qué historia, y está, pero yo, este, practicaba, y tiraba, y miraba para afuera, y no que, si la pelota se iba para el costado de la baranda, no, que vaya otro, y este, ese es el recuerdo más, más, este, peculiar que tengo, después me acuerdo, digo, y ahora cuando vamos acá, y este, y esas tres cuadras para llegar hasta el Boston de vuelta, pero está, no, no pasa nada, aparte un poco del folclore barrial, digamos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Estaba en el folclorista, 22, 22 años. ¿Y cómo la, cómo la lleva? ¿Cómo fue ese proceso de todo lo que estás contando vos, y de vivirlo desde chiquito, este, obviamente que me gusta verlo jugar, este, es otro básquetbol, es otro deporte, la verdad que es otro deporte, este, comparado con la época que yo jugaba, hasta desde el punto de vista de la tecnología, este, en la época que yo jugaba, bueno, los marcadores eran los de, la chapa, que se da vuelta, o la rodita de abajo, por ejemplo, y el reloj era, este, con la aguja, entonces, la, la precisión que tiene el reloj digital, y en la época que yo jugaba, bueno, no existían los, los tiros de tres, obviamente, pero además, este, eran treinta segundos de posesión, y no veinticuatro, pero los treinta segundos nuestro eran, medio ojímetro, viste, y más de uno en la mesa también, viste, depende de la circunstancia, a veces, pero, este, pero hoy en día lo tienen, desde chiquito, ya lo tienen muy incorporado, este, el tiempo, la verdad, el verla, el reloj de los números, ayuda mucho, entonces, ya juegan de otra manera, y, y él, bueno, juega en la, en la posición, este, que le corresponde por, por, por físico, de estatura, y eso, pero juega de una manera totalmente, yo no podría decir, este, enfrentarlo, digo, si, si, si me venía atrás en el tiempo, y tuviera condiciones físicas de enfrentarlo, como jugaba yo, y como juega él hoy, no tendría condiciones, no tenés chance de ganarle, no, no, digo, terminaría, este, admitiendo que le bajaría un manazo, o algo por el estilo, pero no, juega de otra manera, yo que se oye con una naturaleza, por ejemplo, eso de pasar la pelota entre las piernas picando, yo me entreveraba, lo confieso, y, este, y eso, jugaba en un básquetbol muy distinto, lo nuestro era un básquetbol más, mucho más, este, posicionado, más rútico, claro, claro, y bueno, y está un poco el tema, de repente, porque nosotros, digo, yo me, cuando me casé, este, me fui para el barrio de Mi Señora, ya vivimos cerca del Parque Rivera, y, y bueno, este, no sé por qué, si lo tenían, ¿saben lo que es Gonzalo de chiquito? Tendría dos años, me ha arreglado un aro a esos chicos, que se ponen ahí en la pared, y se pasaba con la pelotita, y eso, y, este, después que, de tipo ocho años, quería jugar al básquetbol, este, el más grande lo acompañó, este, le lleva cuatro años, pero, este, su forma de ser, el carácter es muy explosivo, este, no le ayudó mucho en ese sentido, pero no sabía dónde llevarlo, este, fue a Malvin, no le convenció mucho, este, y, recuerdo que, este, por intervenir un compañero, Leonardo Escudero, de Radio Oriental, en aquel tiempo, me dijo, mirá, hay una escuelita en el Club Cohete, este, que está ahí, este, por la calle Juan y Co, este, de básquetbol, dice, los hermanos Tito, de Álvaro y Gustavo, que, bueno, está más o menos, viste, relativamente, más o menos, a que se cita, y bueno, como para que aprendan, ahí, bueno, ahí fueron, Gustavo Tito, este, me dice, mirá, este, van contra nuestros intereses, pero Gonzalo ya, tendría que salir de la escuela, porque, ya, viste, como que necesita, y ahí le digo, este, y, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué club? Porque no sé, la verdad, para dónde lo podemos llevar, y él me dice, tenía un hijo, este, Agustín, que jugaba en ese momento, en la formativa Tabaré, y me dice, te quedará muy cerca, pero Tabaré es un lindo club, este, sigue siendo muy familiar todavía, tiene esas cosas de, de barrio, está en un lindo lugar, con el Parque Valle, y si querés, bueno, y ahí fuimos, y ahí cayó, este, ahí cayó Gonzalo, este, y ahí está, desde los minis, hasta ahora, sí, sí, la verdad que, además es un club que, este, aprendí a querer, digo, son muchos años, este, yendo, y prácticas, y eso, y bueno, y está, y este, y después ahora viendo el Juan en el primero, también es otra, otra situación. Bueno, preguntate, preguntate ahora un poco de vos, ¿cómo, cómo llega toda esta discusión en el medio? ¿Por qué? Claro, ahí va, ¿cómo nace después de ese, fuera de lo que es el Vasco, cómo nace vos periodista? ¿Cómo te entiendes en los medios de comunicación? ¿Cómo nace esa pasión? ¿Te ibas a dedicar a otra cosa y caíste de casualidad? No, no, la verdad, este, así como mi, voy a hablar también de mi hijo mayor, si no se va a enojar, este, de Santiago, este, él agarró, por ejemplo, este, le encanta ver jugar al fútbol en la Liga Universitaria, este, también fue un tiempito en, en Tabaré, pero, viste, era uno de esos jugadores que hacía una falta, y primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, también iba patiando el vidrio en del agua, más o menos, este, y juega el fútbol en la, en la Liga Universitaria, en el Santa Elena, este, es media, y este, no, se defiende, se defiende, entre delantero, pero a veces también le ha jugado una, una mala pasada, es calentón, eh, sí, muy calderita de lata, sí, muy diferente al hermano, y, pero bueno, él agarró, por ejemplo, en cuanto al estudio, y lo cual para, para mis señores, para mí es una alegría, está ahí más o menos cerca de recibirse, este, de ingeniero agrónomo, pero, digo esto porque, no hay ningún antecedente de la familia, de nada, eh, cómo agarró para ese lado, no tenemos muy claro, este, y tampoco en mi, en mi caso, digo, no había ningún, antecedente ni de cerca del periodismo, pero siempre, no sé, la verdad, de niño me atrapó, este, yo soy el menor de tres hermanos, somos tres hermanos varones, y bastante menor, se ve que viene en medio de rebote, este, porque mi hermano mayor me lleva diez años, y el otro me lleva ocho años, y el que me lleva ocho años, este, aprovecho así, porque todo el mundo me confunde, si, bueno, confunde con si soy hermano de Julio César Rivas, el del entrenador, digo no, y aparte de sus apellidos, se escriben distinto, yo soy con V, y Rivas es con B, ¿no? Ahí está, pero mi hermano mayor, se llama Julio, también, para mayor confusión, este, como también reflejo de mi padre, mi padre se llamaba Julio, este, y bueno, entonces está, tengo que decir, más o menos, me dijeron, vos sos hermano de Julio, no, no tengo nada que ver, pero de la ciudad vieja, ah, sí, ese soy hermano, ahí va, pero bueno, este, pero esto viene al caso que Daniel, este, mi hermano, fue jugador de fútbol, este, profesional, con unos cuantos años en primera, y él hizo las formativas en aquel momento, este, en Sudamérica, y cuando estaba en la formativa de Sudamérica, yo iba mucho con mi viejo, este, a seguir, o digo, a veces en la práctica, o este, y los partidos ni hablar, y en los partidos, no sé por qué, yo me desesperaba, me encantaba, este, recortar los diarios, en la época, viste, de leer la crónica deportiva, y empecé, este, viendo aquella división de Sudamérica, a principios de los años 70, 72, por ahí más o menos, este, a puntuar, como decía la revista Argentina de Gráfico, este, a mi hermano y a los compañeros de mi hermana, y hacía el comentario, y este, y después, este, venían, tal, yo tenía 10 años, más o menos por ahí, y este, después lo que me dio a mi hermano, venía a preguntar cuántos puntos, porque trascendió entre ellos, y me da vergüenza, porque siempre mi hermano era para allá arriba, y los otros más o menos, y, pero siempre, este, sentí como una atracción especial, este, fue creciendo, fui creciendo, y cada vez más, este, por ejemplo, siempre me imaginé, este, escribiendo más que nada, este, me encantaba, más ya que a veces, mi hermano podía comprar salteada, de la revista, el gráfico, hasta que me transformé, casi una especie de enfermo, de la revista, y después la compraba yo, que cerró este año, ¿no? Obviamente, obviamente que sí, 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 no tengo muy, muy, muy en claro, este, de repente para tranquilidad, mi señora, perdón, fines del año pasado, noviembre, está bien, sí, este, y, pero en casa hay muchísimos números, porque no solamente los que fui, este, comprando en su momento, sino que, claro, porque, yendo para el pasado, y consiguiendo revistas viejas, y bueno, y fundamentalmente, por ejemplo, ya de adolescente, yo estaba estudiando, por ejemplo, iba al liceo de mañana, y de tarde estudiaba, no sé qué historia, y de repente, pero yo estaba atento a sentir, este, en la quina de 25 de mayo, de Juan Carlos Gómez, el grito, como dice el Cañaruna, del Canilla, este, Roca era el apellido, que voceaba el diario de la noche, y allá, mi viejo lo compraba, lo dejaba a pago al mes, y yo escuchaba el diario, me hacía, el distraído salía de casa, y lo levantaba, y entonces era para ver la parte deportiva, entonces, este, siempre sentí como una atracción especial, por el periodismo deportivo, no sabía cómo vincularme, sinceramente, y con el paso del tiempo, una vez, este, ahí yo ya andaba cerca de los 20 años, yo ya trabajaba, había empezado a trabajar, como casi todos los muchachos de la ciudad vieja, en aquel tiempo, entrábamos, este, nos recomendamos, hoy en día, viste, casi ninguno que inauguró a nosotros, nos recomendamos entre nosotros, 15, 16 años, entre el correo de cambios, una función que no existe más, que era la gestoría, este, de importación y exportación, este, bancaria, y los despachantes de Aguana, que eran tareas complementarias, yo entré a trabajar en un correo de cambios, y, este, pero cerca de los 20 años, una vez, escucho que, Jorge Pasculli, que en aquel tiempo, era el jefe de deportes de su rayado, este, en Canal 10, mejor, cómo no, este, empezaba con, este, un taller de periodismo deportivo, y, escuché, en vez de así, era una novedad, ¿no? Por eso, sí, 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 tal cual, tal cual, este, yo había averiguado, así, no me conocía mucho en otros lados, Academia de Periodismo, no existía, ¿no? Claro. La, 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 y, y, bueno, fui, me decidí, en el centro, en la calle Convención, que era los últimos campeones de la Copa Libertad de América, y yo como un enfermo, le puse todos los campeones, y los vicecampeones, y, bueno, ingresé, en el, en el curso, y al mes, o a los dos meses de comenzar el curso, ha sido, no sé si llevaba dos meses, eh, de CX4, en aquel tiempo, Radio Rural, este, iba a comenzar el campeonato de la primera divisional B, y, se armaba un equipo deportivo, este, y querían, bueno, sumar dos nuevos muchachos, para, ¿qué año estamos hablando? 83, 1983, y, bueno, uno de los dos que recomendó Pasculi, fui yo, este, y, o sea, que seguía haciendo el curso de taller de periodismo, y, pero también paralelamente los fines de semana, y después entre semana, comencé a trabajar, el fin de semana, la transmisión de un partido de la B, hacia la cobertura de una cancha, este, al cabo de la primera rueda, me pasaron a la transmisión base, para hacer vestuarios, y, entre semana iba el programa, que se llamaba Suplemento Deportivo 4, y, este, y ahí empecé a, a trabajar también, y, entonces alternaba, ¿no? Corredor de cambio, y eso, este, si, tuve unos cuantos años en, en esa situación, este, y ahí empecé, en ese mismo año, 1983, a trabajar, también en un modo, muy diferente, en aquel tiempo, no había equipos para salir de la cancha, y había que llamar de los teléfonos de la, de la cancha, a ver, le pasó la famosa, el teléfono público, que seguramente no miraba las tres cuadras, y hasta el Capur, en la de Capur, era famosísima, en la cancha de Fénix, tenía que ir hasta la esquina, el repecho, además, que hoy en día, hoy en día también no podría hacerlo, este, o si no, la, mi debut, este, fue en un partido que jugaba en el tanque Liverpool, pero era local del tanque, en el Saroldi, un sábado, y, me acuerdo que en el segundo tiempo, entró Diego Aguirre, que era un jovencito, que todo el mundo hablaba muy bien de él, este, había entrado Diego Aguirre, y el tanque era un equipo de, de veteranos, entre los que jugaba, por ejemplo, Juan Carlos Mameli, Julio Montero Castillo, en el final de sus carreras, este, y, que lo llegó a dirigir, este, Jorge Pasculli, precisamente, este, todo vinculado, todo Pasculli, y, sí, sí, claro, y, y, pero me acuerdo que tenía que ir, entonces el teléfono estaba en, en la casona y River estaba concentrado, porque jugaba el día siguiente, este, por el campeonato uruguayo de primera, y yo tenía que salir al aire, te grababan incluso las llamadas, las llamadas, como sabía que no tenía ninguna confianza, te grababan primero, entonces tenían que decir, los equipos confirmados de, el tanque Liverpool, y me parece verlo, cierro los ojos y lo veo, Elvio Hernández, y creo que estaba Carlos Arias, arquero, este, creo que Gabriel Correa, no me acuerdo bien quién más, este, estaban ahí, este, por comer, y a mí me dio una vergüenza barba, porque me estaban ahí, a, diez metros, viste, tenés que decir, pero bueno, estaba Zafé, salí como, como pude salir, y este, bueno, y así fue, fui haciendo, este, en el Capurro, tuve una que, Fénix, este, jugaba con Racing, ganaba Racing 1 a 0, faltarían 15 minutos, empata Fénix, ya salí para, en el raspecho para arriba, no sé qué historia, poner la ficha, go, macano de Fénix, no sé qué historia, estoy llegando de vuelta, miro, viste que con la entrada, del Capurro, que se ve así de lejos, y cuando veo un contragolpe de Racing, me va a go, pum, gol, Juan Carlos Blanco, que ese fue su último año, el Cacho Blanco como jugador en Racing, este, y, y bueno, este, ahí hizo el gol, y de vuelta para, para atrás, este, y, y bueno, este, de vuelta para atrás para hacerlo, y, pero bueno, está con mucho gusto, y ese fue mi primer año, eh, yo le iba a preguntar si le pasó la que te comés un gol, porque esa es la típica, vos sabés que tuve suerte, en toda esa primera rueda, este, en toda esa primera rueda que tuve así, en ese tipo de cobertura, este, no, no, tuve suerte. ¿Nunca te pasó de venir y que hayan dos goles? No, 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 en ese sentido no, y te preguntaba, y eso sí, me acuerdo una vez en el Parque Rivero, en la desaparecida cancha de la luz, también tenía que ir, no me acuerdo ni hasta dónde iba, y este, y como encima te grababan la llamada, claro, anuncié el gol, no me acuerdo, de quien, contra quien está jugando de la luz, y vuelvo, y cuando, cuando vuelvo, parado atrás del arco, hay un señor escuchando la radio, y de repente escuché, me dice, ¡Gol! Y era yo, ¿no? y el tipo le comenta a otro y dice, y este recién está haciendo el gol, le decía, casi le digo, creo que soy yo, pero bueno, pero otra época, sin celulares, sin esas cuestiones, ¿no? Y ese fue el primer año. Bueno, ahí Radio Rural, la ve, y bueno, ¿y cómo llega todo, año 87, ¿no? A Canal 4, sí, sí, a través de Estadio 1, este, ¿gracias a Estadio 1 llegás a Canal 4? Claro, porque Estadio 1 estaba en Canal 4, claro, es verdad, se había ido a Canal 5, y estaba en Canal 4, había ido a Canal 4, y en realidad, gracias a Juan Carlos Elsa, este, porque Juan Carlos estaba en aquel equipo de Radio, era el relator de, este, de aquel equipo de Radio Rural, y bueno, obviamente, éramos, somos, este, casi de la misma edad, yo le llevo casi un año a Juan Carlos, y este, y bueno, este, tenemos una buena, una buena relación, y al, él ya después ingresa formalmente en Estadio 1, y al tiempo me dice, este, a principios del 87, me dice, mira, a Sanchez Peña, está buscando un, este, un notero, viste, en aquel momento, para de repente graficarlo, la gente, la productora de Estadio 1 tenía en Canal 4, tenía un programa que era Caballeta Deportiva, que atendía todos los deportes, y el domingo de mañana, casi cerca del mediodía, Estadio 1, en aquel tiempo, casi del mediodía, al mediodía, sí, 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 iba a estar desde el mediodía, en lo cual era una suerte de, antesala del domingo, y lo que había pasado el sábado, y, este, y después venía la polémica, bien, conducida por Sánchez Padilla y entonces yo entraba para hacer notas para si pasaba la prueba para Cabalgata Deportiva y para Estadio 1 y bueno, hice la prueba además los muchachos Gabriel Fuentes, Horacio Tarzay Diego Pérez, ya me conocían desde verme también en el estadio encontraba muchas veces y como que me sentí mucho más tranquilo de hacer la prueba, pasé y ahí empecé en Estadio 1 primero pero esa vinculación con Estadio 1 también hizo casi que casi que normalmente una vinculación con el canal porque el canal estaba grabando el teléfono me olvidé exactamente no quiere saber nada una cosa de locos en que estaba bueno, me olvidé casi que naturalmente también empecé a tener el canal en aquel tiempo también los canales 4, 10 y 12 hacían algún tipo de de transmisión de un partido a veces como Libertadores de América entonces bueno, ahí empecé a trabajar fuera de Estadio 1 también para el canal y después como que naturalmente estuve entre comillas ya en la cobertura acá en Montevideo obviamente junto a Juan Carlos Selsa del Mundial de Italia 90 para el canal y después empecé a hacer ya ahí en ese año 90 91 suplencias en Telenoche o a veces al mediodía en Telería que eran los dos informativos que había de Selsa básicamente o a veces de la Silveira cuando se ausentaban disidencias a cuestiones hasta que después en el 93 ya se da el ingreso cuando Juan Carlos se va para para canal 10 el ingreso definitivo a Telenoche ahora que justo de todo lo que habló preguntarle primero por Sánchez Paella que nosotros lo tuvimos el año pasado la verdad un fenómeno que tal como jefe quizá un personaje muy polémico yo solo tengo agradecimiento a ti en aquellos años una cosa mil recuerdos mil anécdotas lo vi la semana pasada lamentablemente en la circunstancia triste porque coincidimos en el velatorio del papá de Gabriel Fuentes que durante mil años fue camarógrafo en Estadio 1 el director de Cámaras en Estadio 1 y ahí estuve con Julio y la verdad fue un gusto verlo pero sí nada más que agradecimiento y además porque siempre soportó conmigo muy bien yo que sé nunca hubo inconveniente con el cobro de un salario y fue muy respetuoso más allá de tener una personalidad muy opuesta a la mía digo no muy impulsivo yo que sé con recuerdos que son espectaculares contame una 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 el Quique antes de nada también nos escucha Quique bueno entonces más que nada un abrazo enorme porque mirá que no era habitual no tenía ni por qué hacerlo cuando voy a cuando se entera que voy a empezar a trabajar para Estadio 1 pero casi ni me conocía ni me conocía yo que sé este y yo trabajaba en esa oficina de correo de cambio que decía que seguía trabajando durante unos cuantos años más y bueno obviamente porque no existían los celulares este llaman a esa oficina de correo de cambio vienen conmigo y era el Yanusi y este parecieron de suerte ponerse las órdenes la verdad espectacular realmente espectacular no 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 me olvido más de eso y después este a ver una vez hice creo que era el año 88 claro que no estamos habituados en ese tiempo hubo un incidente feo en el Palermo jugando dos equipos de primera uno de ellos era central bueno el oponente vamos a omitir el nombre este parte de su hinchada quemó una bandera de central mira que el tiempo fue una cosa terrible entonces bueno este yo encaré para el fin de semana siguiente para mí era un trabajo espectacular porque había ido a este a muchos lados digo no este hasta había hablado cuando llegué a hacer una nota al que lideró aquella revuelta de quemar la bandera este y bueno y terminé hablando haciendo una nota recuerdo con quien en aquel momento director de la de hoy desaparecida Comisión Nacional de Educación Física el profesor José Esperón Esperón todo junto y el profesor que era un señor muy bien muy educado muy sobrio este decía que en aquel momento había una ley de violencia del deporte que no se estaba aplicando y no sé qué esto que es lo otro y yo le pregunto por qué no se aplica y me dice por falta de recursos y ahí terminaba así terminaba el informe este ese informe obviamente grabado fue al aire ese domingo mañana decía y me parece verlo viene Sánchez después del informe viene Julio al aire al aire claro al aire el informe solo traje blanco impecable así como Julio y Sisi obviamente con toda la energía lo caracterizaba y entonces dice en tono calmo dice Julio escuchamos muy atentamente el informe preparado por nuestro periodista escuchamos muy atentamente las palabras del profesor Esperón no hay recursos no hay recursos no hay recursos para la violencia y ahí aceleró de 0 a 150 a la mesa tremendo golpe hasta cuándo vamos a hacer un asesino ay me muero ay lo veo te juro que lo veo espectacular me faltaba en serio la tacita de café que saltara el café yo miraba espectacular un fenómeno de verdad un fenómeno y la otra por preguntarle a Eduardo cuando arrancó el telenoche si se comió el nocturno de 11 y media no 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 estaba no estaba Zafé empezó poco después empezó si no están si mediados por ahí más o menos si arrancó no 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 Zafé porque además que pasaba no hubiera podido porque estaba en hora 25 también el que debe insultar el que le tocaba 11 y media yo sé que a Martín Díaz le tocaba mucho en su momento si bueno si porque a veces 11 y media se iba largo si bueno si si en otro fin de semana esas cuestiones pero no en esa más allá que ahora por ejemplo también ese partido deliminatorio esas cuestiones es un formato distinto pero bueno tenés que ir estar ahí y qué pasó en lo personal esto es totalmente personal qué pasó con el mejor programa deportivo que había en este país que era lunes Super Sport Super Sport qué pasó por qué no está más yo qué sé a veces no sé no sé si coincidís vos Vichy conmigo para mí era el programa más completo sí era claro era deportivo era deportivo exactamente no era de fútbol no 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 lo tenía obviamente pero estuvimos bueno el programa obviamente dirigido por Mario Berti también otro profesional realmente espectacular este 21 años al aire claro y este además de Mario el único que estuvo desde el principio a fin fui yo este y yo qué sé bueno cuando dices un ciclo yo qué sé a veces hay temas empresariales desgaste no sé en el último tiempo yo creo que desde el punto de vista de la salud del programa tenía un inconveniente muy grande que era que no tenía no le dejaban un horario fijo claro este yo qué sé vos podés decir este el domingo wow ya era la madrugada del lunes a la una de la mañana pero vos sabés que a la una de la madrugada empieza es muy complicado un desastre pero bueno sabés que si te gusta lo aguantá ahí va pero un día empezaba la madrugada otro día empezaba a las once de la noche entonces este eso me parece lo fue complicando mucho este y bueno no sé a veces hay situaciones que se generan no 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 tengo una causa como para decirte fue esto este entre ellas eso viste yo qué sé pero también fueron 21 años digo no este que pasamos este horas muy muy lindas este y porque era muy completo si ojo pasaban rugby fútbol si si no 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 pasaban si 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 un poco también reflejó obviamente el espíritu de Mario que además domina este muchos deportes digo no este claro este arrancamos al eh Super Sport arrancó este los domingos seis y media de la tarde en aquel momento teníamos los goles este después de poco tiempo surgió la crisis este pasó a estar un tiempo al mediodía los domingos al mediodía hasta que después fue a la noche definitivamente y bueno fue un poco ahí el final digo pero no sé no hay que sea esta fue la causa un cúmulo de cosas se fueron dando para mí lo complicó mucho también este pero para mi sorpresa lo que veía si bien Mario y yo obviamente ya no era ninguno de dos era una chiquitina por el estilo este la juventud que lo veía este no sé si también por el parkour y esas cuestiones este que nos decía y que al día de hoy este ya dejó de salir hace más de dos años este todavía te siguen diciendo o preguntando por por este Super Sport pero bueno este una etapa de muchos años si no y aparte Super Sport lo que tuvo quizá en el tiempo y que ahora ahora es es un poco más notable que muchas de las cadenas deportivas hacen una especie de informativo muy parecido a Super Sport si si el programa fue mutando cambiando este en su momento había comenzado además este con muchas cosas hasta con con juegos con sorteos este para estudiantes este tenía muy variado muy variado era este y después en el termo final se decidió y se entendió que por la hora y esas cuestiones este cuanto menos aparecíamos en cámara los conductores como que era digo mejor digo es decir que presentamos ahora vamos yo que sea tal cosa y bueno lleva un resumen de distintos deportes y bueno también tenía el fútbol internacional y esas cuestiones pero era mucho mucha mucha imagen este hacerlo lo más dinámico posible sobre todo atendiendo el tema de Laura y como bien decís también hoy ves cadenas internacionales que apuntan mucho a eso si terminó siendo la verdad que me parece que un informativo deportivo bastante completo muy completo si si yo lo miraba mucho por los goles europeos porque te hacían un resumencito pero un resumen lindo era distinto tenía su estilo lo digo en serio no porque estés vos acá porque a mi me encantaba yo era uno de los que lo esperaba y lo seguía bueno muchas gracias no no de verdad yo aparte metía metía eso porque después antes creo que venía la fórmula 1 que estaba Berti y ya lo metía el enganche claro si si bueno Mario este tu obviamente esta historia muy importante en el canal en su momento en el canal después obviamente todo va cambiando y la aparición de los cables complicó mucho aparte él lo llevó a decir al aire porque yo miraba a Super Sport que le reclamaban la transmisión de la fórmula 1 y decía que los derechos eran muy caros lo dijo él al aire por eso no se pasaba los canales de aire obviamente no podían competir con los canales por cable y entonces se daba esa circunstancia pero bueno tuvo obviamente en vivo la fórmula 1 básquetbol de la NBA mucho tiempo no no muchas cosas muy completo y muy variado hasta esa culminación digamos pero además en el medio en cuanto a Mario la cobertura de muchos Juegos Olímpicos que las hacía él y la cobertura de muchos mundiales que también trabajamos juntos en muchas sesiones en la Copa del Mundo porque Mario además tiene una capacidad que yo no tengo ni por asomo de logística de la preparación de ese tipo de viajes que la verdad que demanda una logística muy importante y en ese sentido la verdad que Mario la ha dominado muchísimo preguntarte bueno hablamos un poquito de la tele también preguntarte un poco por la radio ¿hoy hora 25? Sí menos que antes por razones de salud me pusieron un freno muy grande en el sentido eso iba a ir después pero bueno sí ahora 25 de hace 30 años porque empecé en junio del 88 en el 95 las transmisiones de Oriental que también vienen de la misma época de la misma de el mismo tiempo y después bueno desde el año 96 soy el encargado del servicio informativo de Radio Montecarlo en Deportes y desde el año ¿qué año? 2006 2006 con Federico Paz lo que fue una innovación porque hacía añares añares que Montecarlo por las zonas empresariales no tenía deporte no tenía fútbol es decir un programa digo sí lo tenía informativo pero no un programa deportivo porque además bueno Montecarlo y Oriental durante mucho tiempo fueron parte de la misma empresa y el Oriental la que atendía el deporte entonces Montecarlo tenía otro perfil después obviamente se vende Radio Oriental y bueno ahí Montecarlo después que hacemos un planteo con Federico acepta tener ese programa de una hora que bueno me ha pasado el tiempo y ya van para casi 12 años que lo hacemos en la noche en Radio Montecarlo como que todo de mucho tiempo sí vas un poco a pensar Igor sí por 21 años del 93 fijo en Canal 4 28 años de casado ya que todo 28 años de casado que vuela tu mujer sí la verdad una fenómeno sinceramente eso quería ir tuviste un problema de salud fuerte en 2011 abril 2011 sí a principios de 2011 a principios de 2011 sí ¿es verdad tenés tres stents? sí sí totalmente ¿pero a raíz de qué? ¿pero fue a través del estrés laboral? sí a ver creo que por ejemplo jamás fumé jamás mi viejo era fumador mis hermanos eran fumadores por suerte hace tiempo dejaron mi viejo falleció de un ataque al corazón era muy joven tenía 59 años ya 30 y poquito de años y se ve que tiene algo supongo que tiene algo de la genética pero el médico en aquel momento que lamentablemente ya ha fallecido el doctor Vitron me dijo que había una carga muy importante de estrés claro yo hacía cosas que como que acabas enganchando un día mío era arrancar en la mañana los informativos para Montecarlo hora 25 del mediodía de la 25 del mediodía me iba corriendo a Teledía en Canal 4 seguía de largo hasta Telenoche y después en los últimos años había agregado de Telenoche me iba a a Radio Montecarlo y terminaba las 10 de la noche y de ahí me iba a hora 25 que terminaba a las 12 de la noche y la verdad que en un momento me empecé a sentir muy cansado muy cansado más o menos y después viendo las fotos me di cuenta que se había engordado mucho pero tampoco no era tanto por comer es decir tenía una dieta que era compleja o un régimen que era complejo porque llegaba a casa a las 12 de la noche y cenaba pero después obviamente se fueron generando inconvenientes y bueno esa carga de estrés y algo de genética determinó que un par de arterias se fueran tapando ya a fines del 2010 yo no me sentía muy bien como que sentía que me costaba a veces no te fuiste hacer un chequeo y te saltó no fui porque no me sentía bien fui al cardiólogo porque le dije yo sentía una rigidez en el cuello del lado derecho y a su vez me pasaba eso caminaba un repecho y me faltaba el aire costaba y enseguida me mandó a hacer una serie de exámenes y me acuerdo que cuando salió de los exámenes que fue un viernes de mañana el viernes de tarde me llaman de la asociación española que no me había hecho y me dijeron que no había dado buen resultado y el lunes vaya a ver inmediatamente al cardiólogo y si se siente mal durante el fin de semana vaya inmediatamente a la emergencia te imaginas que el fin de semana lo pasé horrible y bueno y eso determinó para abreviarlo el cuento que en febrero del 2011 fue intervenido gracias le repito a una intervención una participación que siempre agradeceré el doctor Buitrón ecuatoriano pero que hizo toda su carrera aquí en Uruguay bueno que hizo el cateterismo necesario y bueno cuando me enseñe cateterismo eso me traeré después y que no me enseñara mire hay dos arterias que están sumamente comprometidas va a tener que vamos a tener que instalarle estén bueno dos estén en una y otro en otra y bueno y ahí también reformulé muchas cosas y eso me acuerdo que estando en la mesa ahí de la intervención me comunicaron para mí había durado 20 minutos porque no te duermen del todo y había sido hora y media más o menos y me dijeron pero tranquilo que va bien y dice mira me muestran una especie de placa esta era una rayita finita este era un hilito de sangre que pasaba por una de tus arterias estaba a punto de cerrarse pero mira ahora esta ya está mejor y vas a mejorar y bueno entonces ahí tuve que reformular muchas cosas acortar horarios darme cuenta que era una locura todo que no tenías vida no tal cual si si tal cual y ahí te das cuenta viste de lo delgado que es todo terminó y terminó de repente si no me sirve porque la plata esto que lote y de repente noche a la mañana se termina y bueno después salí a caminar un poco de ejercicio y fundamentalmente caminar Witton me decía ¿meís saliendo con la perra? si claro ella me lleva a ella y que además bueno el ser humano la forma que vivimos hasta deja de lado eso que es lo más natural del mundo caminar solamente eso y me decía a que vas en el auto tenés que ir a un lado y lo querés dejar estacionado en la puerta y si no en otro lugar das 10.000 vueltas te enojás y si tiene razón cuando vas a ir a un lugar te vas arrimando faltan 6 cuadras dejalo ahí y vas caminando y volvés caminando y ya con eso ya creaste un poquito más y bueno eso sí y preguntarte también hablar un poco de lo futbolístico que yo sé que no nos queda mucho tiempo pero preguntarte la realidad de hoy en día del fútbol ¿qué te parece? y todo muy complejo demasiado complejo todo este tema todo este tema sí porque y yo lo veo como una una crisis eterna que se retoca ¿viste? cuando dicen del alcohólico que vive alcoholizado y lo retoca para decirlo de forma más o menos fina el fútbol uruguayo vive en este problema permanente acusado hoy en día por el tema de que obviamente ha ingresado y se mueve más dinero en el fútbol del mundo y en Uruguay no como en el fútbol del mundo pero también se mueve un dinero que por ejemplo cuando yo comencé no existía porque no existía la televisión por cable y eso y los abonados representan un poderío diferente entonces le agrego un matiz este de falta de transparencia que la gente sospecha de todo y yo creo que le ha faltado al fútbol uruguayo la posibilidad de manejar las cosas con un horizonte mucho más claro y más definido y eso le hace un mal tremendo y yo veo con muchísima preocupación muchísima preocupación que todos tratan de ver el famoso tema que hemos vivido en los últimos días y eso más allá de las escuchas y todo de conseguir los votos y del dinero y esto pero veo que el fútbol como juego en sí queda sometido al fútbol espectáculo de una manera y cada vez menos fútbol y cada vez es más espectáculo y el fútbol en sí como para mejorarlo esto que vemos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores de América es reflejo de una pobrísima liga local la cual no es atendida como que responde pero no veo ese interés superior que debería existir primero antes que nada obviamente es necesario el dinero pero para qué y no veo esa proyección de futuro de decir bueno señores sentarse alrededor de una mesa como esta o más grande que haya más participantes y dirán cómo formamos mejores jugadores de fútbol realmente cómo se forma un mejor jugador de fútbol porque yo creo que hay carencias muy grandes y cómo mejoramos la liga uruguaya porque de fútbol porque estos inconvenientes que tenemos cuando los equipos uruguayos juegan la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana también son reflejos de que vos jugás a un nivel muy chato muy pobre y cuando te enfrentás a otra cosa es muy difícil la otra semana hace un par de semanas que los equipos uruguayos jugaron todos visitantes de la Copa Sudamericana perdieron todos todos pero todos los goles increíblemente todos fueron en segundo tiempo como casi un esfuerzo viste sobrenatural para y después claro pero decir porque corren más pero lo corren mal porque tienen un bajo nivel y el otro te exige más y después y no forma parte también de la necesidad de que por ejemplo Defensor, Danubio todos estos cuadros chicos que que tienen que vender el jugador hace un desborde ir al centro hace el gol y ya lo elieron totalmente de acuerdo ahí está cortísimo y fíjate apareció Oliva este año Oliva este año Nacional y bueno y ya se aprobó que se transfiera claro pero es como un círculo vicioso ahora entra el dinero yo me pregunto cómo es posible que los empresarios tengan un poderío muy grande más grande que los clubes este todos sabemos que hay empresarios este que de repente el equipo le ha pasado y es el empresario que lo banca y de repente los equipos grandes de repente quieren incorporar un jugador y hay que poner tanto hoy en día han mejorado algo capaz tienen otros ingresos los grandes pero hasta no hace mucho y yo que sé hay que poner no sé 200 mil dólares por el préstamo y viene fulano y los pone y hay empresarios que han montado de ellos este complejos deportivos este espectacular y cómo los clubes venden y han llegado a esta sumisión de verse tan superado yo creo que por este descansarse en que otro le traiga la solución este no tener un proyecto y decir no señores yo extraño la verdad a veces capaz que era sin incapaz era otro mundo pero para ese mundo había dirigentes repito para ese mundo que buscaban las soluciones me parece que para este mundo en el que ingresa otro dinero y otras cuestiones me cuesta encontrar ese dirigente que apunten a decir vamos a a crecer en tal sentido y hacia tal dirección me cuesta encontrar dirigentes como Eduardo Arzuaga este que hablaba con él y a mí me impactaba la claridad de conceptos y hacia dónde quería ir en su momento como lo como defensor se transformó este a partir de una revolución social también el ingeniero del campo con sus pros y con sus contras el contador Damiani por ejemplo Dante Yoco me cuesta encontrar dirigentes de esa manera que por lo menos sabían hacia dónde querían apuntar hoy en día y entonces el fútbol uruguayo a través de su dirección como que parece no apuntarnos a ver a una situación que es básica cómo jugamos mejor al fútbol porque a mí durante años me apenaba escuchar que se juega un campeonato sudamericano y la reflexión de muchos colegas míos también con total naturalidad y sin mala intención seguramente decir no es una habilidad muy importante el sudamericano el sudamericano juvenil no es una habilidad importante o no debería serla la prioridad es un campeonato que se creó para competir y para mejorar a ver dónde estábamos parados qué posibilidades tenemos y bueno y a partir de eso y todo eso se fue desvirtuando tanto hasta llegar a una realidad muy preocupante en la que además hay señales que no se han mejorado que están caducos por completo que parece que no le interesara a nadie que se mejorara que la visión del espectáculo fuera otra una cantidad de cosas muy importantes que lo tienen al campeonato uruguayo sumido en muchos inconvenientes sumado a estos cambios permanentes de jugadores que hacen que cada seis meses estén armando un equipo nuevo y aparte me tomaba eso del hecho de que te ponen un partido en invierno a las ocho de la noche un domingo muchas cosas que llaman muchas cosas que incluso te llaman la atención y que no puedan mejorarse que esté tan lejos de mejorarse repito sobre todo eso nombré al ingeniero del campo el ingeniero del campo en su momento asumió la condición después de una crisis deportiva que en aquel tiempo parecía que era del mundo cuando Uruguay quedó eliminado en el mundial de Alemania jugando muy mal en el de Alemania 74 renuncian a los neutrales y asumen desafíos del campo acompañado con Matías Vázquez Dante Yoco el contador Lafite y Fernández Callazo y vinieron para la época yo siempre digo lo mismo después bueno hay que adaptarse pero vinieron con cambios revolucionarios porque revolucionaron el medio local que tenía un campeonato uruguayo que a veces empezaba a principio del año y a veces empezaba en el segundo semestre del año y iban cambiando campeonato de competencia campeonato de campeones de 50 aniversarios tal conquista tal otro Copa Montevideo pero que entonces estructuraron una actividad la reformaron revolucionaron la actividad local con el campeonato uruguayo como principal bastión pero la liga mayor la liguilla que fue una revolución terrible porque a su vez abrió las puertas para los equipos chicos en la Copa Libertadores de América pero se preocuparon también por el tema económico de aquel tiempo del AUF trajeron un técnico polaco polaco polonia que en aquel tiempo andaba muy bien y bueno para conocer a ver que se podía mejorar apuntaron varios frentes lamentablemente creo que deportivamente no les acompañó tanto en la selección mayor pero fue breve lo que estuvieron pero ese tipo de cosas de repente pero apuntaron a tratar de básicamente de hacer una competencia más atractiva para el cliente en aquel tiempo no existía la televisación en vivo claro está y a su vez bueno de revolucionar revitalizar eso y a su vez de procurar mejorar al jugador de fútbol en su formación que eso hoy en día la verdad se lo veo medio lejano vos sabés que hace 50 minutos que estamos hablando ¿no? sí porque acabo de ver el reloj ahora escúchame para ir cerrando nada más Tenfi ¿qué culpa tiene o qué incidencia tiene en lo que se está viviendo en el fútbol uruguayo? y a ver la tiene desde el momento en que no en los hechos no es socio del AUF digo no porque no hay una sociedad tal como tal digo pero bueno básicamente es parte de lo que representa hoy en día el negocio del fútbol muchos dicen que es difícil que venga una empresa internacional extranjera a poner dinero para el fútbol uruguayo creo que sí es muy difícil sinceramente yo creo que creo que muchas veces Tenfield para hacer la corta se ha extralimitado de muchas cosas a veces en cosas pero tampoco ha tenido del otro lado la otra contraparte la cual está en el negocio y voy a decir bueno mirá no tiene competencia claro pero a su vez la otra parte la del fútbol la de muchos dirigentes de muchos clubes fue decir fácil tener razón todo bien voto a ojos cerrados y después se vio con el paso del tiempo que se podían hacer cosas con Tenfield incluida yo sé que para mucha gente es muy mala palabra yo creo que a Tenfield le dejara hacer su negocio como cualquier empresa y se aproveche y puede tener mejor la posibilidad y la va a aprovechar para seguramente tener más dinero y desembolsármelo me parece ahora si la otra parte que es la básica la de fútbol no se le marcan los caminos claros sino mirá esto está acá pero yo preciso de esto pasó con el tema de la famosa instrumentaria deportiva yo sé que hubo mucho dolor de cabeza pero la off en ese momento incrementó de forma notable y notoria el ingreso por ese rubro me parece que mucho tiempo digo los dirigentes vieron la más fácil y Tenfield sacó tacada de ellos sin duda se extremitó mucho pero también porque repito la off lo vio como que llegaba fijación de partidos como que era todo más fácil todo mucho más fácil y bueno y dejaste ir las cosas de la mano en la off es verdad quedó corto tenemos que seguir tendríamos que seguir tengo que trabajar para cerrar ¿sabes lo que me tenés que decir? me tenés que mentir me tenés que decir soy Eduardo Rivas y escucho hacemos lo que podemos bueno estoy escuchándolo hace una hora ahora lo digo decímelo ahora como bien soy Eduardo Rivas y escucha no voy a mentir para nada no mientas soy Eduardo Rivas y escucho hacemos lo que podemos Eduardo muchísimas gracias un abrazo y bueno por favor gracias por la buena onda y vamos arriba y si algún día lo ven jugar al nene está claro por supuesto